Creo que en la historia de la universidad es circunscrita a conquistas colectivas en todo un sistema universitario nacional que brega por esa calidad, por la inclusión, por la igualdad, por la igualdad de oportunidades, obviamente incondicional la gratuidad y el acceso libre. Es decir, nuestra universidad ha estado siempre a la vanguardia y fortaleciendo esos principios básicos, la autonomía, el co-gobierno, y creo que es una universidad joven, pero tiene una impronta de crecimiento muy sólida, un compromiso y pertenencia de toda la comunidad universitaria que es para destacar, y por supuesto todo el acompañamiento de una sociedad que le da ese reconocimiento territorial que la universidad pública en sí misma debe tener. La posibilidad de escuchar a ex-rectores, ex-vicerrectores que han formado parte de la historia de nuestra institución. Exactamente, creo que hoy vamos a tener la brillante oportunidad de poder visibilizar y evaluar esa línea en el tiempo desde que retomamos el sistema democrático en nuestro país hace 40 años, y creo que eso nos va a permitir realmente poner en valor el significado que tiene esa construcción colectiva a lo largo de los años y por la cual debemos seguir bregando y fortaleciendo. Es fundamental empezar a transitar esta semana, una semana que se van a extender las actividades, donde vamos a estar reflexionando principalmente sobre la democracia, estos 40 años de democracia y todos los desafíos que se nos plantean de aquí en adelante. Hoy con la invitación especial a ex-rectores que han formado parte de la historia de nuestra institución. Sí, por supuesto, los ex-rectores que pueden aportar también a esa reflexión a partir de la experiencia vivida en esta casa de altos estudios, como decimos, nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto y los distintos momentos históricos en que les tocó transitar y avanzar en democracia, afianzando la vida democrática, porque se trata de eso simplemente, y no tan simplemente. ¿Y en estos 40 años qué cuestiones se pueden destacar? ¿Qué desafíos quedan hacia futuro en la defensa de la democracia? Bueno, consolidar las prácticas democráticas, me parece que ahí está el gran desafío, las prácticas cotidianas, interpelar esas prácticas y poder avanzar hacia entramados institucionales que reflejen la democracia. La democracia no solamente se declama, sino que se vivencia día a día, y en ese sentido las instituciones educativas tenemos un rol fundamental, así como lo tiene también la justicia en su ámbito. ¡Gracias! ¡Gracias!